... Estamos aquí haciendo el paro, estamos haciendo el bloqueo por parte de los comisariados San Juan Atzingua, Copilco, Tepechoshuca, estamos varios comisariados porque estamos hartos, hartos de la tala, existe gente, sí, que la realiza, pero no lo realiza para fines cotidianos, no lo realiza para fines básicos, ya lo realiza con otros fines, lamentablemente de este delito se derivan muchos más delitos, estamos conscientes de que nuestro gran bosque de agua que abastece las tres ciudades, Ciudad de México, Estado de México, Estado de Morelos, se está secando, literalmente ya no hay agua, algunas desempuelas se están secando, que es una fuente principal y vital de agua que, o sea, yo creo que todas las conocemos y en algún momento las hemos visitado y estamos conscientes o hemos, cómo al pasar de los años se ha acabado, este es un problema que tiene más de 20 años, más de 20 años, existen denuncias, existen órdenes de aprehensión que no se han llevado a cabo por parte de Profepa, Semarnap, de hecho se han metido denuncias directas al presidente, está consciente y nadie ha hecho caso, los directores de Semarnap, Profepa han ido, han caminado por los bosques que están absolutamente talados, están devastados y no hacen nada, solamente prometen y no proceden contra las denuncias, contra las órdenes de aprehensión que están ahí y no proceden. Aquí casual, casi tres horas parada en la carretera, un bloqueo en mi chamba esperándome, gente seguramente con emergencias y no hay pa' cuándo, aquí estamos parados, disfrutando del calorcito, sin baño, gracias.